Música Es como de la playa. ¿Cómo? Pesebres que se encuentran en la playa o en el mar. Sí, pero que se llama The Shields, como que se encuentra en el mar. Sea Shields, sí. ¿Es hecho de eso o no? Pensé que era una concha. No era una concha donde habían puesto cosas. A la orden, bienvenidos. Gracias. 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 Yo me llevo mucho. Teب hace muy mucho. Gracias por ver el video 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 Mejor que llevar algo muy pesado Gracias por ver el video ¿Pero lo haces como un hobby? Sí, para YouTube Pero como hobby Soy profesor normalmente Gracias por ver el video 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 Yo ni siquiera pude pagar mi pizza O sea, la cuenta O sea, la cuenta Su datafono no funcionó Pues, ellos me conocen No voy a pagar en la semana Porque el dueño ya no me conocía Entonces tú vas aquí frecuentemente Lo hacemos Tampoco quise decir Ok, ahora vamos A pagar con tu dinero Cuando ella dijo no No pude regresar Pero ya no funcionó que había esto, no? wow, que... son camas muy viejas de Gris biomимо ظBM logro componente man 4 3 4 4 5 5 5 5 5 Gracias.